Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy SuperArno y les vengo a dar un nuevo video para este día. Se estarán preguntando que por qué me tardé en hacer videos, más bien medio o literalmente un mes sin subir ningún video. Pues es algo complicado de explicar, estuve demasiado ocupado, pero he vuelto. Además por algunos problemas que tengo en YouTube, pero poco a poco lo voy resolviendo al tiempo. Bueno, la razón por la que les quería decir de que casi no hago videos es porque tengo dos faltas de incumplimiento de derechos de autor en YouTube, lo cual es un poco perjudicable en mi canal, así que no tengo que poner nada con copyright o si no, pierdo el canal para siempre, así que soy muy cuidadoso con eso y una que otra vez les estaré haciendo un video para ustedes, para que no se olviden de mí y se siguen suscribiendo a este canal increíble que yo mismo los quiero a todos de corazón. Y ya que estamos aquí, en este día quisiera darles una increíble video reacción de un famoso YouTuber inglés de ascendencia finlandesa. Hay algunos que sí lo conocen y otros que no. Se trata de nada más y nada menos que The Relaxing M, que es un YouTuber famoso en Inglaterra porque le regalan consolas de videojuegos y lo que hacen en esos videos es hacer un unboxing para mostrar a cada persona qué es lo que tiene para saber si lo que compras es original o falso. El video va a tratar sobre una consola que obviamente todos saben que me gusta, la Nintendo 64. Y nada más quería hacer esta video reacción para que todos conozcan de su gran trabajo y que puedan apoyarlo en su canal. Así que empecemos con esta video reacción y allá vamos. Al inicio de este video se puede ver anteriormente la Playstation 20 aniversario, la Xbox original y la Nintendo Wii. Ahora veamos un clásico de clásicos que es la Nintendo 64. Está presentando ahora un limón. Y un comentario en YouTube dice que haga el unboxing de la Nintendo 64. Lo que está haciendo ahorita es proceder a quitarse los guantes viejos y ponerse unos nuevos para el nuevo unboxing. Arriba dice la gran consola de Nintendo de los 90. Una de las más grandes videoconsolas de videojuegos de la historia, jamás creada. Ahora saca un peculiar cuchillo para poder hacer el unboxing. Si son fanes de este tipo, ya han visto este cuchillo en algunos videos. Está presentando la caja que acaba de comprar. Y está procediendo a cortarlo con el cuchillo. Está abriendo el paquete. Podemos ver que está cubierto con el increíble papel con burbujas para que no haya ningún altercado con la consola. Poco a poco está rompiendo la envoltura. Se puede ver muy bien la caja de la Nintendo 64 que ha sido muy conservada durante este tiempo. Y como es peculiar de él, siempre le gusta jugar con el papel burbujo. Nos está presentando la Nintendo 64. The Fun Machine. O la máquina de la diversión. Cada uno de los números que nos está presentando es lo que viene en la Nintendo 64. Que son la calidad de gráficos, el sonido, todo. En la parte lateral está mostrando cómo es el control. Cada cosa que tiene y los distintos colores que tiene. Nintendo 64 tiene una increíble librería de juegos. ¿Puede si te agrada? Podemos ver que aquí están algunos juegos peculiares. Cómo se conecta a la televisión. Está el Star Fox 64. 007 GoldenEye, un juego de autos. Super Mario 64. Traitor Face. La NFL Corel Backlub de 1998. Buenos juegos en total. Procedemos a abrir el paquete. Está sacando el poliéster donde va cada uno de los componentes de la consola. Realizada en 1996 en el norte de América y en Japón. Está mostrando una pequeña postal enviada desde Nintendo of America. Y algunos datos que tienes que hacer, pero eso ya no es válido acá. Todas las instrucciones. Aunque el papel está un poco desgastado y mojado por el tiempo. Se mira bien cómo se tiene que conectar cada componente. Y el famoso número de llamada de ayuda de la Nintendo. Algunos de los increíbles gadgets que podemos conseguir en la tienda de Nintendo para la Nintendo 64. Como paquetes para poder llevarlo. Guardador de cartuchos y peluches de cada juego. Está sacando la fuente de poder de la Nintendo 64. Y está preguntando. ¿Cuál es tu juego favorito en esta consola? Está procediendo a sacar el control. Algo peculiar también de The Relaxing End. Que los controles estén en buen. Y por si no lo sabían. El control de la Nintendo 64 es un poco confuso de usar. Tienes que tener como tres brazos para poder alcanzar cada control. En mi opinión. Y a veces tienes que tener cuidado mucho con el joystick. Porque es un poco. Genuino. Y frágil. Pero es muy peculiar de Nintendo. Proceden a sacar la consola. Y el RCA. Que es algo peculiar. Pero es bueno. Y como ven aquí. Esa es la expansión de memoria. Que se puede expandir la memoria de la consola. De cuatro megabytes a ocho gigabytes. Digo megabytes. En esa región. Que pueden ver ahí. Ahí es donde se ponen los cartuchos. No sé qué es eso. Son las partes en las que se tienen que componer los componentes. Ahora como otra cosa. Ahora como otra cosa. Compara consolas. Aquí está la Playstation 1. La Xbox original. Una consola de Nintendo. La Nintendo Switch. El sistema solo tiene increíbles juegos. Ahora The Relics in Game. Está sacando sus únicos juegos que tiene de la Nintendo 64. Ya comprados. O que ya los tenga de colección. Dos de los mejores iconos de los juegos. Los mejores juegos de la Nintendo 64 son The Legends of Zelda Ocarina of Time. Y Super Mario 64. Podemos ver que tiene demasiados juegos. Déjame saber en los comentarios. En los comentarios en la Nintendo 64. Ahora podemos ver los demás juegos de la Nintendo. Entre ellos está el Superman. Y el famoso Doom 64. Este puede ser muy malo. Déjeme intentar. Ahora vamos a la parte en la que conectamos todos los componentes de la consola. Guardamos el cuchillo. Y probemos esta maravilla. El logo de Nintendo se puede ver en blanco y negro. Y una de las compañías que era muy asociada con Nintendo que era Rare World. De acuerdo a la música. Se puede abrir el tema del famoso James Bond. Y su icónica escena de la acción cada vez que inicia una película. Y hablamos de GoldenEye007. Esta realizada por James Bond. Natalysinomoma. Alex Treveland. Alex Treveland. Alec Treveland. Xenia Ontatop. Arkady Outmob. Bueno, muchos más. Este juego está tan mal para estar en 2018. Vamos a la primera misión del juego. En mi opinión se mira bien el juego. De acuerdo a gráficos. Y... Cómo se mueve. Ya que en un emulador en teléfono. No, no se mueve tan bien por los FPS. Está corriendo. Este fue considerado como uno de los mejores shooters de la historia. Simplemente los gráficos están limitados. Pero la música de fondo es increíble. Es uno de los juegos increíbles que se pueden comprar en la Nintendo 64. Sí, sin duda alguna este es un gran shooter. Y este fue uno de los primeros juegos de la Nintendo 64 en usar el modo cooperativo. Y así es como se termina la primera misión del juego. La textura del juego. El sonido de fondo. Los efectos de sonido y cuando morimos está increíble. En el juego. Y hasta la cinemática de cómo morimos es un poco mala. Pero poco a poco nos está gustando. Ahora pasemos a otro que es uno de los mejores juegos de la historia. Tanto de la historia como de la Nintendo 64. Es nada más y nada menos que The Legends of Zelda Ocarina of Time. Aunque creo que por las letras creo que es chido. Y esta es la versión japonesa. Así que si ven que en los subtítulos se ven unas letras raras. Como corre el juego es muy bueno. Lo gráfico, los FPS, el sonido de fondo. La jugabilidad. Todo está bien conectado. Es sin duda un gran juego. Y hasta es uno de los juegos de aventura más increíbles que tiene este console. Pues... Algo para satisfacer este video. Me ha gustado mucho este video. Puedes seguir al canal de The Relaxing End si quieres ver más de estos increíbles unboxings. Y cuídense mucho. Chau. Chau.